Muchos usuarios, cuando definen su contraseña, usan una fecha de nacimiento, suya o de sus familiares, un acontecimiento importante o un domicilio, actual o de niño. No serás vos uno de ellos, ¿no? Asegurate que tu contraseña sea segura. Elegí contraseñas de más de 8 caracteres y que no contengan palabras relacionadas con el sitio o contigo. Procurá tener diferentes contraseñas para cada servicio y cambiálas regularmente. Si pensás que fuiste víctima de robo de contraseña, cámbiala por una segura. Utiliza símbolos, letras y números para hacerla más compleja. Sumate a Seguro Te Conectas y compartí esta información. Seguro Te Conectas, una iniciativa de CERT1.